Después de perder a su madre y hermana, Jodis Carbella extrañaba sentarse a comer en familia, por lo que cuando pensó crear un restaurante, sabía perfectamente que no hay nada que haga más felices a las personas que degustar los sabores del hogar. Por eso, hace diez años, cuando inauguró su restaurante en Outeca María, en Staten Island, Nueva York, publicó en el diario que buscaban a Anaás, abuelas en italiano, que cocinaran platos italianos típicos. Con el paso del tiempo, su cocina se llenó de abuelas de países como Siria, República Dominicana, Polonia, Nigeria, Argelia, Liberia, Argentina, entre otros, las cuales trabajan arduamente para satisfacer los paladares de los comensales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.